Amigos, sean bienvenidos a nuestra sección más comentada, el inaudito error en la escena. La película Apocalipto, el film que nos muestra la decadencia del mundo maya a través de la historia de Garra Jaguar, el joven cazador que habita en una pequeña aldea en la jungla cuando ésta es atacada por un grupo de guerreros. Pero todo eso, ya lo saben, mejor vamos a la acción. Aquí tenemos a Garra huyendo de los hombres que lo siguen para convertirlo en una especie de ofrenda, un sacrificio que complacerá a alguno de los dioses de esta cultura prehispánica y politeísta. Piensa que ya puede descansar, lleva todo el día huyendo. Observen bien el piercing de Garra Jaguar porque en segundos desaparecerá y volverá a aparecer en medio de la oscuridad. ¿Lo vieron? Garra Jaguar reposa en un árbol en medio de la noche, está cansado. Esto parece una carrera de 200K y de paso siendo perseguido por unos guerreros que no se detendrán hasta convertirlo en un trofeo. Así que están pisándole los talones, ahí pueden verse las antorchas. Y en el contraplano, observen bien que el piercing ha desaparecido. Mel Gibson manejó a un gran equipo de maquilladores para evitar que los indígenas parecieran disfrazados. De hecho, Garra es un auténtico Comanche norteamericano. Pero a pesar de esto, alguien se le olvidó que nuestro protagonista debía llevar ese detalle durante todas las tomas. Todas son cosas que también suceden en Hollywood.